Lo de esta mujer es una cosa, o sea, ya es que llorando y todo, pero si eres una corrupta y una delincuente, o sea, que has robado, pero a mansalva, ¿no? Y cuidado, ¿eh? Aquí los de Podemos, todos apoyando a la corrupta delincuente esta. Pero es alucinante, o sea... Usted conoce ese refranio de los críos y ellos se juntan. Ya, ya, pero es increíble, o sea, no tienen vergüenza, o sea, estando en el gobierno, o sea, ministros del gobierno de España, ministras en este caso, con tuit apoyando a la corrupta esta que le acaban de caer seis años, que me parece poco para todo lo que ha robado, pero bueno. Bueno, pues eso, que te diga, o sea, Argentina, Perú, Colombia, Chile, México, Venezuela, o sea, pero si es que lo están destrozando todo, absolutamente todo. Y, bueno, pues ahí está, no sé si quieres lo de Argentina, pero vamos, lo de Perú, es que el autogolpe... Pero lo bueno de Perú lo que ha dicho es que las instituciones han funcionado a diferencia de Brasil, a diferencia de Argentina, bueno, en Argentina ahora ha funcionado... Porque no contaba, no ha contado nada más que con su... Con su aquí estoy yo, llego al Congreso, os digo lo que tenéis que hacer, monto un estado de excepción... Pero bueno, Perú da esperanza, ¿no? Sí, pero bueno, con ese tío que parece un payaso, y se ha demostrado un payaso, vamos, darte un autogolpe para... Para, y sin tener consistencia, nada más que porque tienes seis casos abiertos de corrupción de todo tipo, desde cómo te financiaste las elecciones hasta después que has hecho con los cargos tu familia, tu primo, tu tío, tu mujer, tu todo, todos ahí he hecho una bola de seis causas abiertas, claro, así se quería dar un autogolpe y nombrarse, pues no sé, presidente perpetuo de la República y como otros, pues ahí venga a corromper y a destrozar el país, que es lo que han conseguido con todos estos países, destrozarlos, hacer pobres a la gente y corruptelas y corruptelas.